Bueno, está bien, hagan lo que quieran, defiendan a una famosa y no defiendan a la cantidad de animales que se están muriendo. Está bien, necesitábamos una firma de ella, porque es una persona muy influyente en la sociedad. Un famoso que debería tener responsabilidad animal, más ella, más ella que tiene un marido que se está pospresentando para político. Tan mierda de ser de persona, tan mierda, tan poca falta de empatía para no querer salvar miles de vidas. Un marido haciendo política. ¿Van a votar a una persona que no va a pensar que no va a tener empatía con los animales? No, déjame de joder. Está bien. Gente, vamos con los sorteos que tenemos para nuestro hospital público veterinario, porque mientras hay gente de mierda, nos puede poner una firma. Una firma. Acá, en estos vivos, hay un montón de personas. Es tan importante la firma de Pampita, porque es una persona muy influyente en el medio. Y si ella nos ayudaba, era una mano enorme. Y si no te gusto yo, no te gusta mi contenido, ok. Pero no es para mí. Si yo no necesito un hospital público. Si gracias a Dios yo tengo obra social. Si necesito a esta altura de mi vida un novio veterinario, porque con la cantidad de perro que rescato, o sea, me estoy fundiendo de toda la plata que gasto. Eso me vendría bien. Pero la verdad es que yo no necesito un hospital público veterinario. O sea, no, Pampita, no te lo pedí para mí. Te lo pedí porque de verdad no tenés idea de lo que es ir a una villa miseria. Cuando quieras te invito. A una villa miseria recoger un perro que está tirado en un baldío, todo desangrentado. O ir a, no sé, o verlos llenos de tumores en la casa. Y ella me viene a decir a mí que yo busco fama cuando toda su vida se trató de quilombos mediáticos. Ella, si la agorregaba, estaba en todos los medios. Y obviamente siempre facturó con eso. Entonces que no me venga a decir a mí que yo por un hospital público veterinario busco fama. No, no busco fama, busco difusión. Y ella me viene a decir a mí de exponer un mensaje cuando ella cuántos chats de su ex expuso. Dale, Pampita. No sos santa Pampita de Calcuta, boluda. Dale, por favor. O sea, no, no, no. No vengan a defender lo indefendible. No, 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 no.